Ya vino el que andaba ausente, hoy acaba de llegar, si tienes amor pendiente Lo tendrás que abandonar, eres rosa de Castilla, eres ramito de azar Apenas te estoy queriendo, ya me vas a abandonar Estrellita reluciente, estrella de la oración Ya vino el que andaba ausente, ya llegó a tu adorador Cuando me paro en la esquina, recuerdo cuando te hablé, si tú me sigues amando Contigo me casaré ¿Recuerdas aquella tarde que salimos al jardín? Que llorando me dijiste, nuestro amor no tiene fin ¿Recuerdas aquella noche cuando te saqué a bailar? Que llorando me dijiste, yo jamás te di olvidar Ya con esta me despido, planta flor de mirasol Esta canción se la canto, a la dueña de mi amor Que llorando me dijiste, yo jamás te di olvidar Que llorando me dijiste, yo jamás te di olvidar